Muy buenas a todos, aquí Madara Gamer en un gameplay de 5 Golden Knights at Freddy's 2 Y bueno chicos, os preguntaréis, Madara, ¿por qué no subes este vídeo, este juego? Porque hace tiempo que no lo subías, ¿no? O sea, creo que hace dos meses que no subo este tipo de juego Este en concreto, y bueno, a ver, la noche 1, ¿vale? No tuvo visualizaciones, ¿vale? O sea, no... como creía que nos gustaba, pues no subí Y ahora voy a subir uno, a ver si la noche 3 es más dinámica y ya salen más animatronics Y también os estaréis preguntando, Madara, ¿por qué está la noche 3? Pues bien, la 2 la pasé por mi cuenta, ¿vale? Porque como os dije, no iba a grabar Pero hoy he decidido grabar, nada, un gameplay, a ver cómo va Y bueno, voy a grabar la 3, probablemente voy a sufrir mucho, más que la 1 Pero oye, yo quiero pasármela Oh, ella, te va a pasar algo Vale, mira, esta y la de arriba, perfecto ¡Ostras, Freddy, tío! ¡Qué velocidad lleva! Tío, 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 a ver ni Freddy, a ver ni Freddy, a ver ¡Chica! ¡Chica! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, fernan! ¡Oh, oh, oh! ¡Viene Freddy! ¡Ah, Freddy, te callé! ¡Te callé, Freddy! ¡Ostras! ¡Venía goble! No, eh... ¡Este! ¿Cómo se llama este, tío? ¡Oh, Foxy! ¡Foxy! ¡What! ¡Pero! ¡What the fuck! ¡No entendí! ¡O sea, que hay que hacerle a fucking Foxy, tío! ¡Que hay que hacerle! ¡Que hay que hacerle! O sea, yo me puse la máscara, no entendí la mierda No entendí nada La toma por saco Vale, al parecer... Ah, vale, que si le abre... Ah, vale, si le abría la puerta, huevo Y ya viene, eh... Chica vieja No me gusta ver en la chica vieja, eh Vale, vale, que si le abría la puerta, tío, al señor A ver, ¿cuál va a venir? Esta va a venir primero ¿Qué vamos a venir corriendo aquí? Esta no viene y vale, esta no viene, menos mal No, Foxy La toma por saco Yo me pongo la máscara, tengo miedo Vale ¡Oh, oh! ¡A tomar por saco! ¡A tomar por saco! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Foxy! Y si le soltó la puerta, muerta, tío ¡Déjame ponerla! ¡Déjame ponerla! Tío, me va a matar Foxy Nah, ya está aquí, ya Ya, tío Es que no me da tiempo, tío O sea, tú y Freddy Va demasiado despacio Va a hacer otro intento, macho Porque es que no puede ser, tío O sea, es imposible mantener a Foxy O sea, cuando se va a Golden... ¿Qué me pasa con Golden Freddy, tío? Tío, te va a tomar por saco O sea, nadie te quiere Vale, chica vieja ya ha salido Foxy Se va a estar vigilando Mientras no salgan estos dos Que se nos quedan Ah, vale Golden Freddy, Springtrap Todo irá bien ¿Ves? Todo irá bien ¿De qué va a salir? ¿De qué va a salir? Vamos 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 No, no Oh, vi una sombra Oh, mi Dios No salgas No salgas Vale, perfecto Bueno, la máscara Este es un juego muy... Dale, mira Bonnie Hola Bonnie Se va a cuidar con Freddy Hola Freddy Y Foxy se nos va a ir A ver que sí Oh, sigue todo el día Perfecto Perfecto, boludo ¡No! 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 Tío, ¿por qué salen todos a saco? ¡Uh! ¡Oh, my God! Vale, vale Se van a cruzar aquí los dos Freddy Corre Corre No, 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 no ¡No, no! ¡Uh! ¡No! ¡Se lo cerré en la cara, tío! ¡Se lo cerré en la cara! ¡Se lo cerré en la cara! ¡Eso no vale! ¿Por qué? Típico, escribe gratis ¡Vamos! ¡Esto no puede ser, tío! O sea, cerré la... Chaval Bueno Creo que voy a dejar aquí el gameplay Porque ya hemos visto que la noche 3 es técnicamente imposible, eh Si este vídeo llega a los 10 likes Intentaré pasarme la noche 3 en otro gameplay Y si no llega, pues... Pues nada No lo voy a hacer Os recuerdo que podéis votar, ¿vale? En... 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 En los comentarios de este vídeo podéis votar por el juego que queréis que juegue En Halloween Si Outlast O Final Fantasy 1, ¿vale? O si queréis que haga algo en Minecraft, ¿vale? Si queréis que haga una especie de castillo Lo que queráis O que invoque a Aerobrine Me ponéis lo que queréis que haga Y lo que más votos tenga, pues... Eh... Jugaría a eso y lo demás Pues a lo mejor suba algún gameplay así Modo... Random Y... Bueno, chicos Pues... A ver, eh... También os quería comentar que El viernes 13 de noviembre, ¿vale? Quiero... Subir un gameplay, ¿vale? De... Ya que es viernes 13 Quiero subir algún gameplay relacionado con Jason, ¿vale? Que probablemente sea un juego que he visto de creepypasta, ¿vale? Bueno, no son creepypastas Está Freddy Krueger Eh... Chucky O Chucky No sé cómo se llama No sé pronunciarlo Y bueno, quiero subir ese tipo de juego, ¿vale? Te coges cualquier personaje Y te repartes Fantanga con lo demás Y... Para Navidad también quiero hacer algo Pero para eso me falta, ¿vale? Vosotros ahora votad por lo de Halloween, ¿vale? O sea... Votad Porque si no el especial Halloween No sé qué voy a hacer Probablemente pille Minecraft Y a la castillo Y a tema por saco O invoque a Aerobrine y ya ¿Vale? Así que votad por favor Outlast, Fanny's of Freddy Cualquier juego así Resident Evil ¿Vale? El que queráis Si no... Si el que votáis No lo tengo Para el 30 de octubre, ¿vale? Pondré una notificación en Twitter Que los que no me seguáis por Twitter Pues... Me podéis seguir, ¿vale? Os dejaré en la descripción Una notificación que... Eh... Diga que no tengo el juego, ¿vale? Así que jugaré a otro Así que votéis con el hashtag Especial Halloween Y ahí ya A partir del 30, ¿vale? Ahora mismo votad en comentarios El 30 de octubre Si yo aviso que no tengo Votad con el hashtag Especial Halloween El juego que queréis ¿Vale? Y bueno Dadle a like a este vídeo Si queréis más What the fuck No me había fijado en esos ojos Si queréis más Fight with the Night of Freddy's Si tenéis algún amigo Bueno, compartidlo por redes sociales ¿Vale? Si tenéis algún amigo Que le guste Es... Lo que empléis, ¿vale? Que se pase por mi canal A ver si le gusta Ya que... La meta de mi canal Es mil suscriptores Y ya de ahí Cien mil Un millón Hasta donde lleguemos, ¿vale? Pienso seguir mucho tiempo Y nada Pues hasta la próxima ¿Vale?